La cultura y la música vuelven recargadas a Tendencia FM con el programa Es Tendencia. Nuevos artistas, conversación y mucha buena onda. Desde ahora comienza Es Tendencia. Conduce Armando Gili. Conduce Armando Gili. Conduce Armando Gili. Conduce Armando Gili. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! 21 horas en punto y nosotros comenzamos un nuevo capítulo de esto que se llama Extendencia Estoy muy contento porque el día, el lunes pasado no pudimos acompañarlos La verdad es que voy a dar las excusas porque me parece que nuestro público lo merece Tuvimos un accidente doméstico aquí en nuestra casa, lo que nos impidió poder realizar el programa Así que eso ya quedó atrás, estamos bien, mi familia está bien, estamos todos bien Así que comenzamos una nueva semana aquí en Tendencia FM con esto que se llama Extendencia Queremos saludar a toda la gente que ya está conectada a través de nuestro Facebook Es el momento en que puedan empezar a comentar, a comentar todo lo que quieran, a compartir Le mandamos un abrazo gigante a todos ellos Les quiero contar que Fundación Cepas es parte del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria Año 2020 Quiero aprovechar de mandar un tremendo saludo al área de Cultura Gracias a ellos nosotros estamos acá, al área de Cultura Quiero mandarle un saludo al área psicosocial Y por supuesto a quienes realizan una gran labor también como son el área de Educación Como les digo Fundación Cepas es parte del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020 Pero efectivamente queremos mandarle un saludo a la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Que es la entidad regional que apoya todo este tipo de proyectos En este caso a Fundación Cepas y Fundación Cepas a Tendencia Fema Así que le mandamos un abrazo gigante a la Ceremia de Cultura, Arte y Patrimonio Y a todo su equipo por supuesto de la región del Bio Bio Bien, son las 21 horas con 3 minutos Es tiempo de saludar a las más de 150 comunas Que nos ven a lo largo de Chile Desde Valdivia hasta la región de Valparaíso Gracias a la empresa Mundo en la señal 6 y 30 de Mundo Nos puede ver, se pone cómodo en su sillón O acostadito, hace frío en la región del Bio Bio Y o al ladito de la estufa Bien ahí abrigadito Pone la televisión o abrigadita Pone la televisión en la señal 6 o 30 Dependiendo de la señal que tengan Y disfrute de la buena conversación Y de la música que viene en el segundo bloque Porque hoy día se van a sorprender con la calidad vocal Y musical de los invitados que tenemos para el día de hoy Bien, en honor al tiempo Queremos conversar con dos grandes Dos grandes digo porque yo ya conozco su trabajo Pero si usted no los conoce Se los vamos a mostrar en pantalla Y los vamos a recibir con un caluroso aplauso Ellos son Ignacio Palma y Nicolás Gutiérrez De la orquesta Cuerdas para Lota ¿A quién les voy a pedir un minuto? Les voy a pedir un minuto, un minuto Que me den un minuto más Un minuto más antes de conversar Porque hoy es un día especial Es un día especial Voy a mostrar una foto Voy a mostrar una foto Y le quiero mandar un saludo A las personas que aparecen en esta foto Que es Marcelo Valderrama Y Marcela Canales Que hoy están cumpliendo Ocho años de matrimonio Y míreme Yo estoy atrasito ahí Detrás de ellos Sí, efectivamente Yo animé su matrimonio Y hoy están cumpliendo ocho años Así que aprovecho de mandarle un saludo gigante Que se sigan queriendo Que se sigan amando Que Dios les regale todo lo que necesitan Y mucho más Bien Habiendo hecho el saludo A los amigos Que están de aniversario de matrimonio Número ocho Ocho años ahí Soportándose los chiquillos Ahora sí Vamos a mostrar en pantalla Se ríen Ustedes no los vieron Pero Ignacio Y Nicolás está muerto de la risa Ahí Traspantalla ¿Cómo están chiquillos? Muy buenas noches Buenas noches Armando ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por la invitación Ustedes son Orquesta de Cuerdas para Lota Quiero que me comenten De partido De lleno ¿Cómo surge Esta orquesta? No se peleen ¿Ah? Ignacio Te doy el pase gol Bueno Parto yo entonces Esta orquesta Parte del año 2011 Aproximadamente Ya Después de haber tenido Una temporada De unos talleres Que se hicieron En Pabellón 83 Bastante exitosa Se formuló Un proyecto fondamental En esa época Y ya luego Se pudieron comprar Instrumentos Para poder Financiar Esta iniciativa Y de ahí en más Poder seguir adelante Con esta Orquesta Pero ya Con instrumentos Como el chelo Con trabajo Viola y violín Que nos permitieron Formar hasta ahora Lo que es una orquesta De cuerda ¿Cuándo fue eso Ignacio? Entre los años 2010 Y 2011 Sí Es una orquesta Entre comillas Que no tiene muchos años Pero Que un ratito más Ustedes se van a dar cuenta Que han logrado Un nivel Yo sin saber de música Solamente de oído Creo que tienen Un nivel Espectacular Junto a los niños Que llevan La orquesta ¿Qué niños conforman La orquesta Nicolás? Bueno Acá De todas las edades No tenemos Ningún requisito Estamos abiertos A la comunidad Para que todos sepan Y aprovecho también De invitar a todos Y todas Quienes quieran Participar de esta orquesta No hay ningún nivel Que se requiera Sino que nosotros Aceptamos a todos Los alumnos Y los tomamos Y bueno Ahora como estamos En la pandemia Tenemos clases remotas ¿Cierto? Tenemos violines Tenemos violas Tenemos violoncheles Y contrabajo Actualmente yo estoy A cargo de las cuerdas bajas Es decir Violoncheles Y contrabajo Ignacio está A cargo de violines Y violas Y es el director También de la orquesta Cuerdas para Lota A ver Háganme una Háganme Sáquenme de una duda Supongamos que Yo soy más niño Claramente yo no puedo participar Pero supongamos que Yo no sé Yo tengo 10 11 años Pero no sé tocar Ningún instrumento Pero yo quiero ser parte De la orquesta Cuerdas para Lota ¿Tengo alguna posibilidad? De todas maneras De todas maneras Todas las posibilidades Sí Pero es como es Están las puertas abiertas Pero como es Ustedes van enseñando Desde cero ¿Cómo es? Bueno Por lo menos Con el trabajo Que estamos haciendo Hoy en día Los chicos Ya han avanzado Durante todo este tiempo Entonces El repertorio Y la técnica Va acorde a su edad Si vienen alumnos nuevos Nosotros Hacemos un pequeño Test Por así decirlo Lo escuchamos Conversamos Quién es lo que saben Quién es lo que no saben Y desde ahí Partimos La enseñanza Entre comillas Como individualmente Ya Porque después Cuando todos tienen Un cierto nivel Agrupamos Y pasamos La misma técnica Al mismo repertorio Y así vamos Construyendo En base a lo que ellos Saben Y a lo que ellos Van dando Y ahí vamos Viendo En las clases Y obviamente También en En los ensayos Qué es lo que se va dando Y cómo va resultando Y ese feedback Lo vamos tomando Con el profesor Y vamos viendo propuestas Qué sé yo Vamos por acá No, mejor hagamos Esto otro Y así vamos Sopesando Y vamos viendo Y armando Nuestro repertorio Durante el año Tenemos una propuesta Y ahí vamos viendo Está resultando Sí, no, perfecto Cambiamos, no Etcétera Ahí vamos viendo Cómo lo vamos armando Esto Yo creo que conmigo Le iría mal Re mal Sí, re mal Re mal Con suerte Con suerte Bueno, en realidad Chiquillo Con suerte Me acuerdo Del Dos remifas Son Y hasta ahí nomás En flauta En flauta Imagínense En cuerdas No, nada Absolutamente nada Así que bueno Yo sería No sería un muy buen alumno Pero lo que sí Vamos a empezar A mostrar inmediatamente Vamos a mostrar Imágenes De 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 una presentación Que tienen ustedes Y Y que nos cuenten también Sobre las presentaciones Que ustedes han realizado Yo he asistido A alguna Y la verdad Es que uno Queda muy sorprendido Con el nivel De los niños Y jóvenes La verdad que Este es uno De los materiales Que se han hecho En pandemia Cierto Pero claramente Nosotros tenemos Un plan anual Que responde A poder hacer Presentaciones Antes de la pandemia Claramente Presenciales En donde teníamos Conciertos de música Chilena Y música de navidad Que fueron Grandes ritos En el año Y eso Acompañado también De Distintas otras Presentaciones Que se hacían Como Conciertos De difusión Conciertos Educativos Y Nuestro periodo De audiciones También Que se daba Generalmente En los meses De marzo Y abril Y bueno Eso es más que todo El plan anual A lo que corresponde Esta orquesta Que funciona Ya hace años Como decía Y que persigue Por sobre todo También Que la música Sea el motor De cambio social O que la música Sea un motor De cambio Más que Solamente músicos Buscamos Poder rescatar También De las potencialidades De nuestra De nuestros Integrantes A través de la música ¿Se han sorprendido Ustedes chiquillos? Así como Oh Mira pero No sé Llegó Llegó Voy a nombrar A Pablo Retamal Que es de Fundación CEPA Del área de cultura Porque no se me ocurre Otro nombre Y para no decir Juan Pérez Llegó Pablo Retamal Y ustedes dicen Oh Que la jodió El loco Cantó No, no canta No canta Pablo Retamal No canta Y tampoco sé si toca Algún instrumento Pero supongamos que sí Oh Lo hace espectacular Y así ustedes Como que Eso más encima Como que les llena el alma Decir Lo estamos haciendo bien Bueno En mi caso Hay varios alumnos Que tienen ya No sé si llamarlo talento Pero Una energía interna Fuerte Y tú lo ves Al tocar Y te das cuenta De que chuta Aquí hay Hay estudio Hay detrás Horas de ensayo De práctica Y claro Quizás por ahí va O yo lo ligo por ahí Eso de Claro Aquí hay Hay harto potencial Y hay que seguir Y seguir Seguir trabajando Y harta disciplina Ya Y bueno Y estás invitado Igual Armando Así que eres Contribuir la orquesta Oye pero No hay edad Dime Pero por ejemplo Yo canto un poco Quizás de repente Podría ser Una ayuda Ahí Cantando Pero como que No concuerda Mucho con las cuerdas Bueno Todo se puede funcionar Podríamos hacer Un arreglo Para Generalmente Nosotros Tratamos de Como dice el Nico Buscar esa potencialidad Interna en los niños Tratar de De que ellos Para empezar Sean Gustosos De participar En una iniciativa Como esta Buscar que ellos Disfruten No frustrarlos Esto es un camino Que Se van Damiando Y se va Haciendo Paso a paso Y que También Hay que tratar De Conllevarlo Con lo que hoy Tienen como Actividades Académicas Los niños Entonces Que sea Una válvula De escape Pero a la vez También Que sea Una disciplina Que les entregue Habilidades Para la vida Para su Pideniedad Y que También ellos Puedan rescatar Lo positivo Que le puedan Entregar una disciplina Como un instrumento Y aplicarlo También A otras partes De su vida A una A una Que se yo A un A un día a día Saludable Cierto A una rutina Saludable En fin Oye chiquillo Oye Ignacio Nicolás El que Quiera Responder ¿Cuánto se demoran En preparar Un Un Show Artístico Para que Ustedes digan Estamos listos Pongámosle fecha No sé Un mes Dos meses A ver Ya A ver Es una palabra Bien O sea Una pregunta Bien amplia Ya Siempre va a depender Por ejemplo Si los chicos Ya tienen un nivel Básico Dominio De primera Segunda Posición Podríamos En cuatro Cuatro meses Cinco meses Armar una propuesta Un Un concierto Un show Un concierto Un concierto Con siete obras Ocho obras Ya Ahora Si estamos hablando Desde cero Es decir No conoce el instrumento No conoce la lectura musical Todo adverso Es difícil Es difícil Mínimo un año Mínimo un año Porque hay hartas cositas Y hay que ir viendo El avance del alumno Del alumno Ya Pero Por lo menos Eso es lo que yo Te podría decir Armando No 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 es como una fecha tope Ni Ni Va Se va dando Con el Con el paso del tiempo Y también Lo involucrado No sé si Qué opinas tú Ignacio Claro Lo involucrado Que estén los músicos En todo esto Es importante Las orquestas Generalmente Son De un mínimo De doce integrantes Una orquesta reducida Que es un número Igual Grande Para una agrupación De músicos Entonces También el trabajo Colectivo En equipo Que uno genera En los niños Es fundamental Porque Si tenemos Desniveles Muy grandes En la orquesta También Eso es notorio Y lo que se apunta También Es tratar de hacer Un trabajo En equipo Bueno Que ellos Consciban Que el éxito De ellos Como En el éxito De la agrupación Pero por ejemplo Por ejemplo Ustedes Antes de la pandemia Para que vean Que yo estudié Para que vean Que yo estudié Antes de Entrevistarlo Realizaron Dos conciertos Uno de música Chilena Al que yo Asistí Y otro de navidad Al que Yo también Asistí ¿Cuánto tiempo Más o menos Se demoraron Usted En preparar No se dieron Ni cuenta Que yo Lo estaba grabando Ahí ¿En cuánto tiempo Pudieron Preparar Esos Conciertos Chiquillos? Mira Eso fue Si lo recuerdo El año Justamente El estallido social Nosotros tuvimos Nuestro concierto De música Chilena Justamente Ese viernes 18 de octubre Sin saber Lo que se venía Después Y claro Ese concierto Por ejemplo Esta música Chilena Lo veníamos Trabajando Desde Agosto O quizás Un poco Antes En julio Para poder Estrenarlo Completamente En octubre Y así Van Seguimos Los trabajos Musicales Que son A nivel Estallos 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 Que es En el aire Libre Se hace Una pequeña Proba de sonido Igual En el lugar In situ Entonces Igual Es un Trabajo De producción Pero también De preparación Antes al músico Porque En nuestro contexto De una orquesta Para músicos Juveniles Infantiles No tenemos que perder El norte Y que somos Formadores Entonces También Siempre estamos Formándolos Tanto en el escenario Como en el ensayo En fin También Todo es formación Para ellos Oye Pero por ejemplo Este navideño Que fue En el pueblito Minero Entonces No es lo mismo Que cuando se presentan En En este caso Ahí mismo En el pabellón 83 O sea Tiene que haber Una preparación Especial En cuanto Parece que va pasando Un camión Por ahí Y en ese En ese punto También hay que Ser cuidadosos Respecto a la experiencia Que ellos puedan tener Para que siempre Sea una experiencia Grata No se entendió Mucho Lo que Lo que dijeron No sé si es Ignacio O Nicolás Que parece que Que está cerca De la carretera No sé Porque Se siente como Que pasaran camiones No lo sé Yo tengo Un baja señal De repente Bajó todo Ahora Ahora escucho bien Lo escucho bien Estamos en vivo Y en directo ¿Cierto? Sí Ahora recién Lo estoy escuchando Por supuesto Es parte De lo que De lo que ocurre Cuando estamos A través De 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 Contactos Telefónicos Por internet Les preguntaba yo Si Había una Una En este caso Una Preparación especial Cuando Los conciertos Son al aire libre Porque Ignacio Creo que Mencionaba Que hay que Hacer pruebas De sonido No es lo mismo Que Que estén tocando En el pabellón Me imagino En el pabellón 83 Sí Bueno En cuanto a La preparación En realidad Nosotros Como Profesores Nos enfocamos 100% En la técnica Y en la musicalización Ahora Eso nos Prepara Para tocar En cualquier Escenario En cualquier Condición Te fijas Siempre va a ser Diferente Obviamente Pero La misma Experiencia Te da la sabiduría Para después Estar más preparado Por ejemplo Es súper difícil O sea Súper diferente Tocar en el pabellón Como tú bien decías Y en el pueblito Hay diferentes condiciones Y eso No lo vamos a ver Hasta que estemos Tocando ahí Entonces En base a la práctica Y a la experiencia Vamos aprendiendo Y decimos Bueno Claro Si vamos a tocar El aire libre Hay que llevar Perritos Hay que llevar Imanes Para que la partitura No se vuele Que se yo Los micrófonos Tienen que estar A cierta altura Del instrumento Para que suene bien Y Y un montón De detallitos Que uno va aprendiendo Pero sobre la marcha Es decir Sobre el tocar Mismo En realidad La preparación Va Por el repertorio Por el nivel Nivel técnico Bien digo Y la unión Como orquesta Como grupo De cámara Como grupo Orquestal ¿Cómo se portan Los chiquillos ¿Son medio Desordenados O son obedientes? Son súper obedientes La verdad Yo Por lo menos Los violines Yo las que tengo Son niños Súper Virtuosos En el sentido De poder ser Disciplinados Y también Con llevar Una actividad Fuerte musical Un colegio O sea Con la actividad De colegio Doble mérito Por ese lado Porque son niños Que no dejan Ni una Ni otra Sabotada Para poder hacer Esta actividad Y eso Uno lo agradece Porque también Ve el esfuerzo De que se quedan Después de clase En el caso De tener clases Presenciales Ante la pandemia Los niños Pasan la tarde Entera La orquesta Después de clase Entonces Se agradece Muchísimo eso Y uno lo ve Lo visualiza Más aún Cuando hay resultados Musicales Potentes Igual En ellos Y también Resultados En el orquestal Hemos sido igual Partícipes De festivales Elegidos igual Para poder Representar a la región Y por otra parte También hemos estado Haciendo Incapié En poder participar En distintos ciclos De máster Clases A nivel virtual Ahora en la pandemia Entonces Ahí se ve Lo camiseteado Que pueden llegar A estar ellos igual Chiquillos En honor al tiempo Y porque ya se nos acabó El tiempo ¿Saben qué? Yo estoy muy enojado Con Pablo Retamal Y Fundación CEPA Muy 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 enojado Porque me dan Me dan 20 minutos Para conversar temas Que uno podría ampliar Mucho mucho más Así que Voy a tratar de hablar Con ellos Para que me digan No sé Al menos 30 minutos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Hay mucho que hablar Pero bueno En honor al tiempo Y porque ya Ya están listos Los músicos Les quiero preguntar O que ustedes Nos cuenten a nosotros ¿Cómo se pueden acercar En este tiempo De pandemia Los niños Que quieran ser parte De la orquesta Cuerdas para Lota? Perfecto ¿Me escucharon? ¿Me escucharon algo o no? Sí Sí ¿O no? Yo te escuché Clarito te escuché Yo un poco cortado La verdad Les decía que Yo te escuché Y en este tiempo De pandemia Un poco especial Igual El contacto Que puede uno tener Y en este caso Estamos recibiendo Todas las inquietudes A través de Las redes sociales Del Pabellón 83 Que es un canal directo Para contactarnos Directamente a la orquesta Así que Vuelvo a decir Lo que mencionaba Nicolás Un rato atrás Estamos con las puertas Abiertas Para recibir Las inquietudes De cada uno Y que puedan igual Dar el paso De conocernos Y formar parte En un futuro cercano De nuestra agrupación Que es una agrupación Que siempre está En crecimiento Que tenemos Distintos desafíos Dependiendo De la etapa Del año Y del año En el que estemos Pero siempre Vamos a tener Desafíos Y vamos a estar Gustosos De siempre Recibir a personas Y a niños En especial Que estén Iniciándose En la música De la Cuenca Del Carbón Generalmente Son de Coronel Y de Lota Nuestros integrantes Y bueno Están cordialmente Invitados A que nos contacten A que puedan Comenzar a trabajar Con nosotros Igual Y a ser Parte De nuestra orquesta Ignacio Nicolás Les quiero agradecer Tremendamente Que hayan estado Junto a nosotros El tiempo Se nos fue Lamentablemente Pero Les quiero pedir Algo Un compromiso Que ustedes Se comprometan Conmigo Se comprometan Con las 150 Comuna A lo largo De Chile Que están Junto a nosotros A que Atención Pablo Retamal Atención Atención A lo que voy A solicitar Yo les quiero Pedir a ustedes Porque yo sé Que reunir A los niños En pandemia Es muy difícil Pero les quiero Pedir a ustedes Que se puedan Juntar un día Y sean ustedes Los invitados Los artistas Invitados Y nos puedan Presentar Alguna Obra Musical ¿Será posible? O ya me estoy Metiendo quizás En la pata De los caballos No No Bien bien Siempre dispuesto Sí Sí Por favor Ahí están los Chiquillos Están listos Los chiquillos Están listos Te vamos Te vamos A notar Tu Así que Chiquillos Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Que tengan Muy buenas noches Gracias Armando Muchas gracias Gracias Estén muy bien Que les vaya bien A los chicos Estén bien Muchas gracias Saludos Bien Son las 21 horas 21 horas Con 25 minutos Nosotros Seguimos acompañándoles En esto que se llama Es tendencia Y Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa Vamos a A escuchar el trabajo De La orquesta Cuerdas para Lota Pongan mucha atención Vamos a esta pausa Cultural Y ya volvemos Con esto que se llama Es tendencia Archive Serious Con Chad En esta pausa Con esto que se llama Sof Con esto Co apta Ver Con Ven X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchemos un poco de lo que se viene la próxima semana. Tiempo, dame algunas horas para huir. Gracias por ver el video. Hay que demostrar, caminar, caminar. Ahí nomás, ahí nomás. Ya lo sabe. Próximo lunes, junto a nosotros Darío Regén. Oye, oye, qué tremendo, qué tremendo artista se viene el próximo lunes. Les quiero contar lo siguiente. No, broma, broma. Oye, nosotros siempre queremos estar mejorando, así que los invitamos a contestar esta encuesta. Esta opinión, por supuesto, de ustedes es muy importante para nosotros y también para Fundación CEPAS. ¿Quieren ver quién está ya listo, preparado, dispuesto para estar junto a nosotros? Los estamos mostrando en pantalla. Ellos son Carla Pérez y Yayo Durán. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Muy buenas noches. Hola Armando, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy impecable. ¿Saben por qué? Porque los días lunes para mí es el mejor día de la semana porque se escuchan siempre, siempre tenemos muy buena música. Y hoy estamos junto a ustedes, que están totalmente pegados en la pantalla, así que vamos a buscarlos nuevamente. Los vamos a buscar aquí, aquí, a ver, están apareciendo. Aparece, 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 aparece. ¿Estás solita? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue Yayo? Magia. Magia. Ah, ya. Sí, lo voy a hacer aparecer después. Lo voy a hacer aparecer después. ¿Cómo estás, Carla? Bien, gracias, aquí. Para ti es un excelente día, para mí el lunes es cansador, pero igual con ganas de hacer música. Yo no digo, yo no digo, Carla, que sea un día que no es cansador, por supuesto, pero es un día que la gente espera ver el programa porque se relaja, lo pasa bien, se ríe, llora. Yo he llorado en pantalla, imagínate. ¿Por qué se ríen? No, yo me río de mí mismo, así que estamos dispuestos, estamos listos, preparados para escuchar su música. Carla, sabes que una tradición del programa, y no es mentira, una de las tradiciones del programa, es que los invitados se presenten con lo que mejor saben hacer, su música. Así que yo te invito a que alistes tu primera canción, y no sorprendas porque yo voy a hacer como que no te he escuchado nunca. Ya. Delante fue la primera vez que te escuché en la prueba de sonido y quedé, pero enfermo, enfermo. Así que, pero para bien, Sia, para bien, no pienses que me enfermé de verdad. Así que el escenario virtual es todo tuyo, cuéntanos de qué se trata y por favor sorpréndenos con tu música. Ya. Entonces, vamos a partir, voy a partir solita, después voy a hacer aparecer al Yayo. Voy a tratar de sorprenderla. Vamos con un bolerito. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la broma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio y agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo les guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te la voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. La luna, los tengo guardados en el fondo del mar. La luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Pararirurá, un privilegio y agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo les guardo en el fondo del mar. Yo les guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te la voy a dar. Los aretes que le faltan en un cofre dorado, son mi única fortuna y te la voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que me arrasen en el fondo del mar. Los arete que hayan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna y te la voy a dar. Para Yo siempre digo que Felicito al cantante O a la cantante Pero hoy Hoy no quiero felicitar A la cantante Sino quiero felicitar A la intérprete Carla Pérez Qué gran interpretación De verdad Separan los pelos de escucharte Carla Muchas gracias Oye, ¿desde cuándo te dedicas a la música? A ver Yo siempre he cantado De chiquitita siempre canté Al principio bien tímidamente O sea, sola en la casa Y a medida que fui creciendo Fui tomando un poquito más de Agarrando más personalidad Y fui enfrentándome A pequeños escenarios Y fui creciendo Y después estudié la carrera Pedagogía en educación musical Y ahí como que ya comencé A estar en más escenarios A cantar De todo O sea, de todo tipo De música Como que mi formación Igual fue un poquito De todo Oye, mira Nelson Vergara Nos escribe al Whatsapp De la radio Que ustedes también Pueden escribir ahí Más 569 41413785 Y dice lo siguiente Talento sin autotune Mira Sí, gracias Sí, bueno Es actualmente Un No sé cómo decirlo Pero un arma Que tienen algunos cantantes El autotune Para mostrar su música Pero se agradece O para esconderla No, broma Más bien No, sí Es una cosa de estilo Más bien para esconderla Sí, tienes razón No Sí Fue una broma No, no Pero es verdad Digamos las cosas Como son Sí, hay gente que no tiene Deos palpiano Como yo Que no toco piano Eso me refiero Pero no hay autotune Para piano Así que no se puede Oye, Carla ¿Dónde? De verdad Me tienes súper intrigado ¿Dónde está Yayo Durán? Vamos en magia ¿Dónde está Yayo? Que aparezca el Yayo Por favor Listo Ahí está Oye Música propia Tuya ¿Tienes? Ahí apareció Estaba escondidito Le vamos a pasar la guitarra Qué buena Qué buena Te preguntaba yo Si hay música propia O se dedican a hacer cover Arreglos musicales De otros artistas Sí Lo segundo La verdad es que Bueno Yayo Saluda Yayo ¿Cómo están? Oye, no Si te escuchamos Te escuchamos Habla nomás Yayo Si el micrófono Es tan bueno Que alcanza A ingresar Muy bien tu voz Excelente Un hombre de muchas palabras La verdad Muchas palabras No, si habla más que yo ¿Cómo estás Yayo? Está recién aquí Bien, bien Muy bien Muy contento En realidad De estar tocando Bueno Con toda esta situación Pandémica Digamos Nos hemos tenido La oportunidad De tocar mucho Por suerte Hemos participado Junto a varios amigos Y colegas En actividades De este tipo Online y todo Pero obviamente No es la frecuencia Con la que estábamos Acostumbrados Antes de que empezara La pandemia Entonces Todas estas ocasiones Se agradecen mucho Y es emocionante Es emocionante Por estar compartiendo La música Porque también Si bien Ahora estamos aquí Juntos Hemos tomado Todas las precauciones En general Tampoco es que Nos veamos Todos los días Digamos Con la caldita Digamos que esto Nos unió Nos unió Una ocasión muy particular Pero igual Nos estamos Cada uno Como quedándose En la casa Principalmente Entonces Antes digamos Que los encuentros En las fiestas Nocturnas Eran frecuentes Eso quiero preguntar Así fue como Nos conocimos Eso Para allá quiero ir Para allá quiero ir ¿Cómo era la vida De Carla Pérez Y Yayudurán Previo a la pandemia? Es decir Participaban Constantemente En bares Cantando En pubs Versus Lo que están haciendo Ahora Que es como Estar junto A Armando Gile Aquí en Extendencia Bueno Sí O sea Estábamos Bueno Ambos Somos profesores De música Trabajamos Dando clases Digamos De diferentes cosas Instrumentos Yo hago clases También de composición Musical Y también Tocando efectivamente En bares En diferentes Festivales De música Y bueno Y posterior a la pandemia Por suerte Las clases Algo que A los que hacemos Clases de música Como artistas Nos ha dado estabilidad Por lo menos Dentro de lo económico Pero obviamente Los músicos También queremos tocar Queremos Queremos juntarnos Queremos compartir La música Expresarnos Y claro Eso es lo que más Yo creo que se extraña En estos tiempos Yo les quiero pedir Que por favor Preparen su voz Tu mano Para tocar la guitarra Y por favor Por favor Por favor De verdad Por favor Canten Lo que me presentaron En Bien No No En la prueba de sonido Porque Ya Yo sé Yo sé Que Yo sé que Los auditores Que están a esta hora Viendo el programa A través del canal Goza TV A través de la empresa Mundo Y quienes nos acompañan A través de Facebook Lo van a agradecer mucho Yo ya les voy a empezar A pedir Aplausos a los amigos Que están en el Facebook Para que ustedes Se sientan como En casa Chiquillos Vamos a la música Vamos a escuchar Esta canción Y ya volvemos Con más conversación Regra, escorrega, subía do nada Na chapada, donde o nada, que mais será Resfolera rayada do vento arrasado Si comienza, ninguém sabe onde acaba E je savava, marriendo, que limpeza Através a queimada do céu se avermelhou Rodopio, piru para o mar, alonga onda Quebra o vento que bom Na direção de escapulir o vento que bom Quando rugir, quando pagar, quando o vento fugir Num semitão, canta com vento que bom Quando dobra a serra no sopro vertical Lá que o vento tem o seu final E quando o sol encerra na brisa original Desliza o fim de melodia Onde suma o vento de alaço natural Do alto som de maio e de porão Quando vejo a renda no canto do varal Roçando na Roma, no bambu, sal O sol restou, mas sorriu A brisa por um fio Foi vento bom Chega a escorrer, subindo do nada Na chapada onde o nada O que mais serra Desfolega rajada do vento arrasado Rodopio, piru para o mar, alonga onda Quebra o vento que bom Na direção de escapulir, vento que bom Quando rugir, quando barra, quando o vento fugir Num semitão, canta com vento que bom Quando dobra a serra no sopro vertical Lá que o vento tem o seu final E quando o santo encerra na brisa original Desliza o fim de melodia Onde o soma o vento de alaço natural Do alto som de maio e porão Quando vejo a renda no canto do varal Roçando na romão No bambuzão Só restou, mas subiu A brisa por um fio Foi vento bom O que mais serra no canto do varal 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 Primeiro O que mais serra no canto do varal Para tu tarea A la ira A la ira Oye, esperen Yayo, ¿puedes seguir haciendo la musiquita de fondo, por favor? ¿Puedes, por favor? Por favor, es que mira, les quiero contar ¿Puedes, por favor, seguir haciendo el...? Mira, estuve toda la canción en esto, miren Sí Disfrutando totalmente Es que eso pasa Disfrutando totalmente totalmente la canción, de verdad, espectacular chiquillos, de verdad Hay aplausos grabados Sí, estamos de acuerdo Pero miren Yo también Gracias Y en el Facebook Y en el Facebook también, ¿ah? También mucho, mucho aplauso Mira Yelica Pérez La gran Yelica Pérez Fundación CEPAS También aplaudiendo Caroline Concha Caroline Concha Pablo Retamal David Carrillo Gladys Carrillo Miriam Buen Chumán Víctor Muñoz Juan Torres León Úrsula Mancilla Silvia Carolina Milena Mastilla Lorena Urra Puros, 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 puros aplausos Muchas gracias Úrsula Mancilla dice Se disfruta la música Y es lo que yo les quiero decir A ustedes Se nota que además Ustedes disfrutan Haciendo música Pero Lo que a mí me Me agrada Me agrada Es que Se preocupan mucho Por Prestar un buen servicio En este caso Una buena presentación Porque A ver Están como en una especie De estudio Están sus guitarras Atrás O sea Hay un escenario Presentado Hay un buen audio Cuéntenos Ustedes se prepararon ¿Esto invirtieron? ¿Ahora con la pandemia? ¿Con esto? ¿O lo tenían de antes? Cuéntenos Bueno Te cuento que estamos Aquí en Surco Que es el estudio De Yayito Y él te podría hablar mejor Pero sí decirte que Claro Que estamos los dos Equipados Él mucho más que yo Pero igual con mi micrófono Y claro En la pandemia Tuve Tuve que hacerlo Por el tema de las clases Y porque Era la forma Entonces Igual sí Como tú dices Nos preocupamos De sonar bien Porque Esa es la idea Poder transmitir bien Lo que estamos haciendo Y si no hay un buen sonido Hay interferencias Entonces ahí Estamos aquí En el estudio Yayo Él se ofreció amablemente A que estuviéramos aquí Y no sé Quizás tú puedes contar Algo más De tu lugar No Y se agradece además Se agradece chiquillo Se agradece de verdad El tremendo sonido Iluminación Que tienen ahí En el estudio Así que De verdad Felicitaciones Habla muy Pero muy Muy bien De su trabajo Sí Bueno En este momento Claro Como dijo la Carla Estamos en Surcomúsica Que es Una escuela De música Y también Ahora Estamos Recién Armando Nuestro estudio De grabación Por eso todavía Nos lo vemos Como publicitado Porque todavía Estamos terminando Algunas cosas De infraestructura Hay que terminar Algunas cosas Pero sí Como escuela De música Hemos estado Funcionando Desde el 2019 Ya este Es nuestro tercer año De existencia Y claro Ahora Este último año Hicimos una inversión Justamente Para Para poder empezar A trabajar En grabaciones Y también Cuando hicimos La inversión Producto de la pandemia Teníamos considerado El tema De poder hacer Como actividades Virtuales También Entonces Eso implica También poder Generar una conexión Digamos Que envíe una señal Lo mejor posible Y todo Todo está involucrado También Las conexiones Del internet Y a veces También son Son un poco Complejas Entonces Todas esas cosas Tratar de tenerlas Resueltas Lo más posible Y se nota Y se nota Que se han preocupado Incluso hasta del internet Porque no hay Variaciones O sea Se nota que También Es una preocupación De parte de ustedes Chiquillos Son las 21 horas Con 51 minutos La hora avanza Muy, muy rápido Cuando se pasa bien Cuando hay buena música Así que Les quiero pedir Que sigamos cantando O Por favor Sí Cantemos Eso Es tan Ya ¿Sí? No sé Depende si alcanzamos A hacer cuatro Ya Vamos con Vamos con el valsecito Ya Les quedan Los dos de una Entonces Les quedan Ocho minutos Chiquillos Así que si quieren pegar Dos canciones Háganlas Sí, las pegamos De la noche Fría es la noche De tu ausencia no hay calor Sin tu presencia yo hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume en humo azul Y solo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino para seguir, para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo mi amargura Si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Ya es la noche Terminaron Parece No, pero pensé que le iban a pegar Ya pegaron la noche No, terminamos la canción No queda otra Amo los pájaros perdidos Que vuelan desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llegan fantasmas Hechos de cosas Que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo Como el viento Que los espejos no pueden reflejar Después busqué Perderte en tantos otros Y hubo aquel otro Y todo será vos Por fin logré reconocer Cuando una diosa es una diosa La soledad me devoró Y fuimos dos Tantera, lera, lera, lera Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido Un sueño que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo Como el viento Que los espejos no pueden reflejar Después busqué Perderte en tantos otros Y hubo aquel otro Y todo será vos Porque logré reconocer Cuando una diosa es una diosa La soledad me devoró Y fuimos dos Oye Es que Es que No sé cómo decirlo Pero tremenda voz Tremenda voz Carla Y tremenda música que hace Yayo Con la guitarra Como decía Carla delante Lo voy a hacer Aparecer con magia Y creo que es magia Lo que hace con la guitarra Salud Salud Chiquillos Son las 22 horas Se acabó el tiempo Se acabó Nuestra hora de programa Tenemos que despedirnos Pero les quiero dejar brevemente Brevemente Para que manden Algún saludo Algún mensaje Para mi mamá Y todos los que me conocen No, no sé A toda la gente Que está ahí Sintonizando Esperamos que lo hayan disfrutado Nosotros lo hacemos Con mucho Hoy estoy hablando Como la de Nis Rosenthal Esperamos que lo hayan disfrutado No, de verdad Esperamos que lo hayan disfrutado Porque nosotros Lo disfrutamos Lo hacemos con gusto Vibramos En la música Así que esperamos Que la gente Que está ahí Sintonizando Escuchando también Hayan podido Sentir Algo Hoy día la gente Anda poco comunicativa Pero Mándanle a pura manito De los aplausos Puro aplauso 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 Así que Se agradece mucho Besa como quiere Oye Andrea Torres Dice Tremendos Carle y Ayo Me encantaron Carle y Ayo La mejor voz de Chile Mira Gracias Muchas gracias Chiquillos Les agradezco De verdad Su participación Espero que pronto Pronto pase la pandemia Y los podamos tener No sé En una versión extendida Quizás que vengan aquí Al estudio Ni siquiera les pregunté ¿De dónde son? ¿De dónde son, chiquillos? De Conce Ah Estamos cerca Coronel Está a 40 minutos Ah, claro Algo podemos hacer Más adelante Chiquillos Un abrazo gigante Y mucho éxito Mucho éxito Ya nos estaremos viendo Bueno, muchas gracias A ustedes A ti por la invitación Y por este momento Muy cálido Muy cómodo Así que eso Muchas gracias Por la invitación Gracias Nos vemos Veremos Eso Nosotros comenzamos A despedirnos Chicos y chicas Contándoles que El próximo lunes Les voy a reiterar Darío Regén Va a estar junto a nosotros A partir de las 21 A 20 Por ahí Porque a las 21 Una entrevista A fondo Sobre el Día del Patrimonio Qué es lo que se viene Las actividades Estaremos conversándonos Junto a Andrea Torres Coordinadora Del Área de Cultura De Fundación Cepas Así que Nos reencontramos El próximo lunes Esperamos que Hayan disfrutado De este programa Yo lo hice Y espero que ustedes También hayan disfrutado De este capítulo De Extendencia Que tengan todos ustedes Muy buenas noches Cultura Es Tendencia Música 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 Gracias.